Hola, 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 un deportivo salud desde Detroit, Miami Bienvenidos a Night of Champions Pero, pues no vamos a luchar por ningún título Así estamos nosotros Llevo igual 4 años en WWE y todavía no lucho contra nadie por el título Desde que perdí el otro no he vuelto a luchar Y pues luchamos contra este gran señor Chris Jericho Solo vamos a ver cuando sale Haters love me En realidad yo me quería llevar bien con él y eso Se metió en mi camino y tal Yo he tenido más enemigos que randio Ostras, que guapo, ¿no? No lo había visto Era bastante guapo Bueno, pues vamos al lío Night of Champions y no lucho contra ningún Contra nadie por el título Así se empieza un combate Venga, venga, levántate, levántate Vamos a darle ahí pal pelo al Chris Jericho esto Toma, hombre, cabeza Tranquilo, William Riega, tranquilo, tranquilo Vene, vene, tío Vale Mira la me ganó Aquí Vale, gané Ay, que se me quedan manos sin pilas Bueno, una batería Lo evitamos Intenta activarlo Bueno, otra vez esto Vale, que chapas es el diérico esto Vale, la primera Aquí Otra vez Ay, que pesado eres, chiquillo Tírate Levantarle Vamos a tirar contra las esquinas Eh, ese zapatazo solo aquí A ver pronto Ah, muy tarde Bueno, habéis visto un pequeño corte Es que la La capturadora me ha dado un problema Pero ya estamos aquí Y esperemos que no me dé más Porque últimamente está la capturadora OP ¿Y qué tal? Pues Nada, aquí Toma F5 ¡Pam! Ojo Ahora se ve en el remate El de Stone Cold Stone Cold Steve Austin Madre mía Que culpabilita más falsa, tú Se viene la cuenta Uno Dos Tres Pin, 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 pin Y Chris Jericho me iba a ganar Me iba a dar una paliza Me Wow, que bueno soy Es que tengo 94 de media Por si no lo sabíais Porque estoy todo pago Y como no hago más que ganar combates Pues Pero oye Está bien Uno Dos Tres Bueno pues otro combate Me ha ganado Y ya van no sé cuántos mil No sale ninguna cinemática Así que Está mi compañero William Regan Bueno pues os lo he dicho Like, suscribiros si no lo estáis Un saludo chavales Y hasta el próximo vídeo Chao Un saludo chavales